Salta, las empanadas, los gauchos, los asesinatos. En este video repasaremos los peores 5 crímenes que conmocionaron a la provincia y que le hicieron famosa en todo el país y el mundo. Niños, turistas y estado de un sacerdote estar entre las víctimas en este catálogo de horrores. Caso número 1 El 13 de junio de 1993 el abogado Miguel Eduardo Antonio de Escalada fue hallado muerto en esas fueras de la ciudad. Estaba dentro de su auto, con disparos en la cabeza, el pecho, el abdomen y la mano. Armando Ureña, el condenado por ser el autor material del asesinato, denunció ante el juez que los empresarios Pedro Marcilesi y Ángel Ruso lo habían contratado para realizar el crimen. También fue detenida Mónica Nociarelli, mujer del asesino. Quien habría actuado como entregadora. El 13 de junio de 1993, la mujer fue al estudio de Descalada y según consta en el expediente, citó al abogado para esa misma noche. Fueron a un albergue transitorio y al salir en el coche del abogado, la mujer le pidió que se detenga y se bajó. Entonces dos hombres subieron al coche y obligaron a Descalada a ir hasta un galpón, donde lo mataron. Tiraron el cuerpo cerca de la terminal de Micros. Caso número 2 El asesinato de Ernesto Marte Arena, ocurrido en la parroquia Nuestra Señora de Fátima el 8 de octubre de 2001, cubrió de horror a la provincia, que sufrió la pérdida de un sacerdote que había trabajado duramente por los más necesitados. Esta muerte es una de las que aparece en los primeros lugares a la hora de enumerar los crímenes más impactantes de la provincia. Por su excesiva brutalidad, el peso de la víctima y el golpe que significó para la sociedad salteña. A los pocos días, Javier Alfredo Alaniz, de 21 años, fue arrestado en Jujuy, luego de ser filmado por una cámara de seguridad de un cajero automático. Había extraído dinero con una tarjeta del sacerdote. Alaniz era hijado del padre Marte Arena, quien lo había protegido cuando tuvo problemas de conducta. En tanto en Salta fue detenido Santos Marcelo Castillo, de 19 años. Acusado de haber sido partícipe del asesinato dentro de la capilla y luego de haber actuado como campana afuera de la iglesia. Caso número 3 Por la noche del 27 de agosto de 2004, Vanina Alderete volvió a su casa, luego de tomar sus clases de folclore, junto a su madre y sus dos hermanitos. Su mamá les dio de comer y los acostó a cada uno en su cama. Durante la madrugada del sábado, los gritos de su padre despertaron a los niños. La niña caminó hasta una sala contigua a la habitación y vio como su padre golpeaba a su mamá en el piso. Vanina y Emelia miraban en defensas la escena. Sin mutarse, Alberto Yapura cerró la puerta de entrada con llave y buscó un cuchillo de la cocina. La madre desesperaba y le rogaba al hombre que no haga nada con sus hijos. Yapura acuchilló a Vanina en el estómago y ella cayó al piso perdiendo el conocimiento. Luego fue hasta Noelia y la apuñaló en varias partes del cuerpo. Con su mujer y sus dos hijas agonizando en el suelo, Yapura entró a la habitación donde se encontraba durmiendo Nahuel, de seis años, y también lo apuñaló. Dejó el cuchillo sobre la mesa, abrió la puerta de la casa y salió a la calle. En ese momento Vanina logró ponerse en pie y caminó hasta la reja de entrada de su casa, donde nuevamente se desplomó en el piso. Un vecino que pasaba por el lugar, al verla tendida en el suelo, corrió a socorrerla. Mi papá nos mató, fue lo único que pudo decir Vanina, ante la mirada desafiante de su padre, que se encontraba sentado en la verja de la casa. Inmediatamente se congregaron vecinos en el domicilio y llegó a la policía para asistir a las víctimas. Era tarde. Rosana, Noelia y Nahuel estaban muertos y la pequeña Vanina agonizaba en el piso de su casa. Rosana Alderete había hecho la denuncia entre las autoridades por golpes y amenazas cinco veces sin resultados. Alberto Yapura fue condenado a reclusión perpetua y desde entonces se encuentra alojado en el penal de Villalas Rosas. Caso número 4. Los hermanitos Leguina. Marcelo Alejandro Torrico es probablemente el criminal más despiadado que recuerde la historia de Salta. El 4 de mayo de 1998, junto a Ariel Brandam, secuestró, violó y asesinó a los hermanos Leguina. Melina y Octavio tenían nueve y siete años, respectivamente. Torrico, antes de realizar el horroroso crimen, ya contaba con un frondoso prontuario de robos y violaciones. El 4 de mayo, luego de pasar la madrugada tomando alcohol y consumiendo droga junto a su cómplice, interceptó a los niños cuando iban a un merendero de la zona. En un nivel máximo de perversidad, Torrico violó a la niña, mientras Brandam obligaba al hermanito a observar la situación. Luego de torturarlos brutalmente, los niños fueron asesinados a golpe de piedra, en sus cabezas. Durante seis días, la policía buscó a los niños, hasta que fueron encontrados en la senda rural de la zona sur de la capital de Salta. Recién en marzo de 1999, la policía logró detener a Torrico. En diciembre concluyó el juicio y Torrico y Brandam fueron condenados a reclusión perpetua, y reclusión por tiempo indeterminado. Último caso, el caso de las turistas francesas. Los cadáveres de dos turistas francesas, Cassandre Bouvier y Oura Mumy, fueron hallados en la quebrada de San Lorenzo, el 15 de julio de 2011. Las dos chicas fueron salvajemente golpeadas, violadas y ejecutadas. Una recibió un disparo en la cabeza, y a la otra la mataron de un balazo por la espalda, cuando trataba de escapar. La prensa del mundo destacó la crueldad con las que fueron asesinadas. En aquellos últimos días del mes de julio, pensar que un paisano de San Lorenzo podía cometer tal atrocidad sonaba muy extraño. Sin embargo, esta hipótesis era la más fuerte para los encargados de la investigación, y luego de varias detenciones, algunas de ellas denunciadas por apremios ilegales y tormentos, la policía. Tras realizar algunas pericias a la línea telefónica de las jóvenes, dio con Gustavo Lassi, un empleado de la Secretaría de Ambiente y de Turismo. En su poder tenía el teléfono y la cámara de una de ellas. A los días, en distintos allanamientos, detuvieron a Santos Clemente Vera y a Daniel Viltes. Vera era un jardinero y trabajaba en una casa del country Buenavista, cerca de donde aparecieron muertas las jóvenes. Viltes, en cambio, era albañil, y aunque se creó en San Lorenzo, vivía en Salta. Durante la reconstrucción de los hechos, Gustavo Lassi realizó una escalofriante confesión en la que dijo haber participado del ataque sexual, pero negó haberlas matado, incriminando directamente a los otros dos imputados. Vera y Viltes, en cambio, negaron todo. Antes de que iniciara el juicio, había sido el propio Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, quien había reclamado por sobre todas las cosas transparencia y honestidad. Sus intenciones, alejadas de la venganza o el resentimiento, siempre orientaron incansablemente hacia la búsqueda de la justicia. Abusando del lunfardo local, Bouvier no quería perejiles. Tras 68 días de debate oral, el juicio más trascendente de los últimos tiempos en Salta llegó a su fin. Gustavo Lassi fue condenado a la pena de 30 años de prisión. Viltes y Vera fueron sobreseídos por el beneficio de la duda y recuperaron su libertad. El fallo dejó una fisura. El único culpable de la violación, la golpiza brutal y finalmente el atroz asesinato de las jóvenes es Gustavo Lassi. El 3 de febrero de 2016, el Tribunal de Impugnación revirtió el fallo de primera instancia y ordenó la detención de Vera. Parte de la sociedad volvió a la calle a reclamar por la libertad de Vera. Sostienen que es un perejil. Bouvier volvió a Salta y reclamó por la nueva decisión judicial. Insiste que Vera es inocente. La causa no está cerrada y falta que la Corte de Justicia se pronuncie al respecto.